Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato Lo hacemos otro rato, lo hacemos otro rato Lo hacemos otro rato, lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto Que te quema ese cuerpo de sirena La chila que no fue en tu traco Y tú menos Y siempre que se va regresa a mí Feliz de los cuatro No importa el que dirá, no gusta así Y siempre que se va regresa a mí Feliz de los cuatro No importa el que dirá, no gusta así Y si con otros bandas del rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Y agatamos el cuarto Y con otros bandas del rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato Oh, 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 oh Rompe, rompe Rompe Acomiol Acomiol ¡Ay! ¡Fancy! ¡Diguá! Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la localidad de Las Tapias. Estamos en Estación de Servicio del Triángulo, aquí para comenzar el segundo programa del Corte de la Papa. ¡Vamos, música, Lilito! Con palmas, amigos, y comenzamos. ¡Vamos! Quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma en las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! En esta producción de Multimedios Juntos de Cable Digital, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Aquí estamos, en Estación de Servicio del Triángulo en Las Tapias. Estamos en vivo para nuestro Face. Paladito, así mejor va a ser, porque no está como... exactamente. Muy bien. A nuestra productora. ¡Qué manera de tener productoras, eh! Impresionante las productoras que tenemos. A los chicos de... al ritmo que van a estar en instante nada más, entregando la música popular de Córdoba. Muchas gracias a todos, eh. Muchísimas gracias. El Corte de la Papa. Dos mil pesos en efectivo al corte exacto. Muchas gracias a los productores paperos, a los amigos anunciantes que nos acompañan muchísimas. Pero muchísimas gracias, Música Ariel. ¡Vamos! A la gente que va llegando de Las Tapias, de Villa Dolores. Hay gente de Villa Dolores por ahí, de Las Tapias, de Las Rosas, de Villa Sarmiento, de San Pedro. Bueno, a todos, muchas gracias por participar. Agradecer a la gente de Misiones. Mirá vos, Misioneros hoy han venido a participar del Corte de la Papa. De Buenos Aires también, muchas gracias. Muchas gracias. Fin de semana largo y lo celebramos con el Corte de la Papa. Agradecer a los amigos de Maderera, Las Tapias, Estación de Génel C, El Triángulo. Muchas gracias. Al hermano haitiano, eh, al espiritista natural, amigo de Alejandro. Muchas gracias. A Mario y Cecilia Andreu, productores paperos. Muchas gracias. Gracias a Carlos Pellejo Cataldo. Muchas gracias. A la Municipalidad de San Pedro. A la Municipalidad de Villa Dolores, de San Javier y Zacanto. A la Municipalidad de La Paz. A la Comuna de la Población. Municipalidad de Villa Sarmiento. De Los Cerrillos. Y al amigo Riojano, eh, que tiene los lotes. Ah, qué impresionante. Usted que quiere venir a invertir en Las Tapias, Alejandro. Hable con mi amigo Riojano. Le vamos a vender el mejor lote para que usted tenga su vivienda en la localidad de Las Tapias. Bueno, señor director, estamos listos. Está la balanza. Estamos en vivo para nuestro Face. Está Laurita con nosotros. Bueno, y está la primera participante que se llama Andrea Gómez. Andrea, buenas noches. ¿Cómo estás? Ya se ha elegido la papa. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien. Alejandra, ¿cómo andamos para la cocina? Más o menos. ¿No so de cocinar mucho? No, no. Está bien, sincera. Sincera, Andrea. Andrea es sincera. Bueno, Andreita, ¿te vas a llevar los 2.000 pesos? ¿Viniste con fe? Sí, sí, sí. Muchas fe. Sí, muchas. Bueno, señor director, vamos a ir tomando la imagen acá en vivo para nuestro Face. Lo va a cortar a lo largo. Agarre bien nomás. Marque. Estamos ahí. Ya cortó. A ver, a ver. Ay, Andrea, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. A ver, a ver. No, es una por persona. Es una por persona. Bueno, ¿estamos, director? Estamos ahí. Bueno, está en cero la balanza. La primera mitad de Andrea Gómez, 112 gramos, señor director. A ver, pará. 114. 114. Se clavó en 114. Y la segunda balanza. Ahí vamos a esperar. Ahí vamos a esperar. Ahí la ponemos en cero. Ahí está en cero. 94. Un aplauso para Andrea, por favor, que ha participado. Volví a tu lugar, Andrea. Y no te vayas, porque si no nadie acierta, lo mismo vamos a hacer el sorteo, ¿eh? El amigo Orlando Oscar Machado. Andreita, vos sos de Villa Dolores, ¿verdad? Ah, de las Tapias. Muy bien. Orlando Oscar Machado. Oscar, ¿cómo estás? ¿De dónde venís? Bien, bien. De Misiones. ¿Qué andás haciendo por la zona? Y estamos con ganas de Carapapa. Ha venido a cortar la papa. Mirá, se quiere llevar los 2.000 pesos, director, a Misiones. Bueno, esa elegiste. ¿Cómo andamos por la cocina? Bien. Me gusta. A ver, por ejemplo, ¿qué sos de cocinar? ¿Qué te gusta cocinar? Porque viste que las mujeres, que acá hay muchas, dicen, no, los hombres no saben, ni idea de la cocina. Vos, por ejemplo, ¿cuál es tu fuerte en la cocina? Y lo mío es el tema del guiso. Ah, el guiso. Mirá lo que me gusta el guiso a mí, Alejandro. Lo que me gusta el guiso. A ver, contéme algo. A ver, ¿cómo lo preparás? ¿Qué le ponés? A ver, contéme un poquito de eso. Porque a lo mejor las chicas, a lo mejor no te creen, ¿eh? Yo puedo decir también que hago, no sé, lasañas, canelones. Pero hay que, a ver, contéme un poco. ¿Cómo es el guiso? Sí, depende del guiso de arroz, por ejemplo, la carne frita, cebolla, le frito junto y ahí le fritamos el arroz y le largamos el tomate natural y el agua al corte. Está bien, chicas, así más o menos la temática. Bueno, un aplauso acá para el participante número 2, Orlando Oscar Machado. Bueno, necesito algún teléfono que saque fotos, Laurita. No sé cómo vamos a hacer porque necesitamos ir registrando las fotos también. Nos faltó personal hoy. Uno se quedó en nono, el otro se quedó varado. Bueno, a ver, Orlando Oscar Machado, de Misiones el hombre. A ver, a ver, vamos, Orlando querido, usted la puede cortar así o a lo largo, a lo ancho, como usted quiera. Tome ese el tiempo, no se apure. Hay 2.000 pesos en efectivo para los amigos anunciantes que nos han acompañado. Bueno, le dio nomás al hermano haitiano, muchas gracias, muchas gracias al hermano haitiano que colabora con el premio en efectivo todos los fines de semana. La balanza en cero, Laura, la primera mitad del corte de la papa, 160, 160 y 2. Vamos, acá, la segunda mitad, 170, 170, bueno, un aplauso acá para Orlando, vamos. Segundo participante, amigo, ¿cómo le va? El participante número 3, Eliseo Gerardo Müller, mirá vos, Müller, lo tenía como extranjero, pero debe venir de familia extranjera. Amigo, ¿de dónde venís? ¿Cómo estás? Bien usted, de Misiones. También de Misiones, andan laburando por la zona. Sí, estamos viajando. ¿Cómo andamos para la cocina? ¿Más o menos? Más o menos nomás. ¿Vos sos de la comida rápida? Sí. Mucha costeleta con ensalada, mucho viaje, ¿no? Sí, no hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo, elija nomás, amigo, Eliseo Gerardo Müller, ¿este apellido, origen de dónde? ¿Dónde es el origen? Alemán. Alemán, alemán, pero es algo en medio de Brasil. Alemán, pero es algo en medio de Brasil. Bueno, amigo, ¿lo vas a cortar a lo ancho o a lo largo? A lo largo. Ah, inteligente el hombre, ¿viste? Es un dato para los que vienen, a los que están esperando, el hombre lo va a cortar. No se me vaya a cortar, ¿eh? Porque no sé si hay algodón y alcohol a mano. Agarre bien la papa, marque la papa, y dele tranquilo, dele tranquilo, mida bien, cálcule bien. Es el participante número tres, Eliseo Gerardo Müller, señor director. Me está tomando la balanza, director, ¿no? Bien. A ver, Arielito. La primera mitad del amigo Müller. Müller, 122 gramos. La segunda mitad de Müller, 150 gramos. Fuerte ese aplauso para Müller. Müller, todavía no ha acertado nadie, así que los que vienen por atrás, los que están esperando, tienen grandes chances, señores, ¿eh? Son 16 los que participan en esta oportunidad. Viene el cuarto. El amigo se llama Fabio Viñaski. Todo apellido desde afuera, porque mirá que acá nos conocemos todos, ¿no? Acá somos Formini, González, Rodríguez, Pereira, Palacio. Amigo, ¿también de Misiones? ¿Cómo estás? De Misiones, ¿eh? ¿Y cómo andamos por la cocina? Más o menos, ¿no? También rápido, comida rápida. Seguro. Bueno, ¿y le tenés fe a esa vos? ¿Elegiste rápido? ¿Te tomaste el tiempo? ¿Vos? ¿Lo vas a cortar también a lo ancho o así, a lo largo? ¿Sí? Cuidado los dedos, papá, ¿eh? Cuidado los dedos. Bueno, ahí está el participante número cuatro, Fabio Viñaski. Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Me gustó ahí. Ah, y a ver. Déjame ver una cosita, pará. Jodido el pulso de Gerardo, ¿viste? Y eso que no fumo, che. A ver, Alejandro. ¿Vamos acá? A ver, vamos a poner en cero. Vamos a poner en cero la primera mitad del amigo Fabio Viñaski. Ciento cincuenta y dos, director. Muy bien. Y la segunda mitad, ciento setenta y cuatro. Lejos también. Fuerte ese aplauso para el amigo Fabio Viñaski. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Muy bien. Participante número cinco. Se va preparando al ritmo, ¿eh? Se va preparando al ritmo. Marcelo Burger, también de Misiones. También de Misiones. Mirá, los misioneros se han venido con todo, ¿eh? Bueno, y vos para la cocina, ¿qué onda? ¿Le damos o no? Más o menos. No, bueno, te defendés. Por ejemplo, llegá de viaje a las doce de la noche, abrís la heladera, te encontrás con un par de huevos, un bife, ¿qué hacemos? ¿A mí, rápido? ¿Hacemos un guiso o no? ¿O sos de los tipos rápidos, así? A lo rápido. Sí. ¿No hay mucho tiempo? No hay mucho tiempo. ¿Dambién laburando con tus amigos? Sí. ¿Ustedes se transportan la madera? ¿Se dedican a eso? Sí, con la madera. ¿Cómo andamos en Misiones con la madera, bien? Bien, bien. Entonces, sí. Duda, vacila un poco, pero bien, bien, me gusta. Bueno, Marcelo Burger. Marcelito, ¿lo vas a cortar a los anchos como tus amigos o le vas a dar al revés? ¿Cómo la ves? A ver, ¿me dejás orientarte? Yo te voy a decir. Ah, está. Tiene un pequeño nivel ahí, ¿viste? No sé, vos fijate. Vos fijate. Se va preparando la banda al ritmo, señores. Y ya vienen los otros participantes. Estamos regalando 2.000 pesos en efectivo. Premios, regalos. Pueden llenar el cupón y a fin de año sorteamos el LED 32 pulgadas de los amigos de la Novedad Express. En la ciudad de Villa Dolores. Le dio nomás el amigo Marcelo. A ver, Marcelo. Tomame con esa, diré. Tomé con esa. Si tuviera Gerardo Sofobich acá. ¿Vos sabés que se te fue? A ver, déjame mirá. Se te fue un poquito, vos sabés. Yo fui carnicero, ¿sabías? Tuve un negocio y fui carnicero por mi papá. Y yo acá, ¿viste? Tengo tacto, ¿viste? Cuando tenías que cortar la carne, ¿viste? Le hacías así, calculabas un kilo, un kilo y cuarto. Y vos sabés que está más pesada esta, ch. Está bastante más pesada. Pero la vamos a pesar, a ver. Vamos, Laura. La primera mitad del amigo Marcelo. 160 gramos. Y esta, ay, qué lejos que te veo, ¿eh? Pero a ver, no te vayas, no te asustes. Mirá que si no gana nadie, no acierta nadie. Sorteamos lo mismo los 2.000 pesos, ¿eh? A ver, a ver. 134 gramos. Fuerte ese aplauso para el amigo Marcelo Burger. Quedate por ahí, Marcelo. No se vayas a nadie. Que en un ratito vamos a venir, señor director, con los demás participantes. Los amigos del ritmo. Bueno, ¿lo puedo saludar a Eduardo en cualquiera de los micros, señor director? Muy bien, señor director, ¿eh? Muy bien, trabajando ahí, Alejandro. Nos ha fallado un camarógrafo, director. Pero bueno. Vamos a saludar a Eduardo. Eduardo, muchas gracias en primer lugar por acompañarnos en el segundo programa del corte de la papa. Bueno, con esta banda al ritmo que la verdad nos estábamos escuchando recién en la prueba de sonido. Bien, ¿eh? ¿Cómo venimos con el aburo? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Chirola? Buenas noches para vos, para toda la gente que está disfrutando del programa. Y bueno, agradecido a vos, a toda tu producción, a toda la producción del canal, por invitarnos a esta hermosa fiesta, ¿eh? Bueno, Eduardo, ¿hace cuánto con la banda? Y aproximadamente un año y dos. Y Chirola. Y Chirola. Un año y Chirola, claro. Aprovechamos ahí para meter el chivo. Y claro. Bueno, Eduardo, ¿cómo andamos? ¿Viene la época, la temporada, digo, se vienen los grandes eventos? Sí, como todos saben, nosotros también tenemos el grupo de folclore. Sí, sí, los cantores de Santa Cecilia. Y andamos juntos con la banda al ritmo. O sea que usted hace un combo. Usted va al intendente y le dice, mire, intendente, nosotros somos los cantores de Santa Cecilia, pero también le hacemos la... Usted hace la entrada y el cierre, digamos. Hace el folclore y después le hace la parte del baile. Y tenemos las bailarinas también, así que por ahí deben andar. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, señores, señor director, vamos a recibirlos. Con un fuerte aplauso, por favor, de todos. Estamos grabando para nuestro programa de Cable Digital Canal 2. Vamos a presentarlos. Ellos son de las tapias. Con ustedes, la banda al ritmo. ¿Cómo olvidarme de aquel día? Quedaste en silencio, quedaste sin vida. Un beso te di, no sé si lo sentiste. Una lágrima mía quedó en tu mejilla. Hablamos un rato, antes que partieras. Dijiste te amo, como si no lo supieras. Te pienso y te extraño, y me hace mucho daño. Te pienso y te extraño, y me hace mucho daño. Fui a la iglesia en busca de consuelo. Dios no estaba justo en ese momento. Sigo pensando que es una locura. Llevarte flores a un cementerio. Y vuelvo corriendo, en busca de tu encuentro. Te busco en mis sueños, y te veo sonriendo. Despierto angustiado, y todo ha terminado. Mi aireデuncad, y todo ha llegado. En busca de consuelo Dios no estaba justo en ese momento Sigo pensando que es una locura Llevarte de flores a un cementerio Y vuelvo corriendo En busca de tu encuentro Te busco en mis sueños Y te veo sonriendo Despierto angustiado Y todo ha terminado Muchas gracias Ritmo de cumbia El que lo quiera bailar Lo puede bailar A ver con las manitos A toda la gente allá atrás Ahí va, ahí va cayendo Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Di que tu mirada me estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mis sentidos van pidiendo más Todo mis sentidos van pidiendo más Tengo que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero retirar tu pollo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte beso despacito Prima la pared de tu laberinto De hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero bailar tu pelo Quiero usar tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Y déjame sobrepasar tus ondas de peligro Antes de provocar tus gritos Y te olvides tu apellido Pasito a pasito suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas Cuando se destreza Porque eres malicia con delicadeza Pasito a pasito suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Porque tu belleza es tu rompecabezas Pero te voy a montar ahora aquí tengo la piel Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Vi que tu mirada me estaba llamándome Muéstrame el camino que ya voy Tú, tú eres el imán y yo soy el mecal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido conviviendo más Esto que tomaron sin ninguna pudo Despacito Quiero revelarte el ruido despacito Deja que te diga que estás al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero revelarte un beso despacito Lleva la pared de tu laderito Te acerdo en tu cuerpo todo un mal grito Quiero revelarte un beso Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu lugar es favorito Deja que sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito a pasito suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que tus bellezas yo rompecabezas Pero voy a montar algo aquí tengo la piel Y que te acerdo en tu cuerpo Pasito a pasito suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que tus bellezas yo rompecabezas Pero voy a montar algo aquí tengo la piel No te acerdo en tu cuerpo T Ос San Pedro sigue trabajando, sigue creciendo gracias a esta nueva gestión. Ya se comenzó con la pavimentación de la calle San Martín y el adoquinado en calle Sixto Nieto, Coronel Olmedo y Pedro Gutiérrez. Se incorporaron nuevos elementos y mejoras a la futura inauguración de la Sala Cuna, gestionado por la Secretaría de Equidad y Promoción de Empleo de la Provincia. Municipalidad de San Pedro, gestión Sergio Soria. Betty Ver, nueva sucursal en Villa Dolores, distribuidora y perfumería. Fragancias importadas y nacionales, amoblamientos, herramientas, accesorios de peluquería, cosmetología, depilación, manicuría. Mes de inauguración con 20% de descuento en efectivo, 12 cuotas con tarjeta Visa. Viernes con Banco Nación, 20% de descuento y 3 cuotas. Betty Ver y vos, la combinación perfecta. Vení a conocer nuestra nueva sucursal en Remedios de Escalada, esquina Hipólito Yrigoyen. La obra pública de gas ya es una realidad. Una obra que le cambiará la calidad de vida a nuestros vecinos. Más progreso y más servicios. Desde la Municipalidad de La Paz, seguimos realizando obras de cordón cuneta y pavimento. Agua potable, acción social, siempre cerca del vecino. Siempre cerca del vecino, Municipalidad de La Paz, gestión Gustavo Actuel. Llegó a Villa Dolores, Paladar Paladini. Ventas por mayor y menor, productos directos del frigorífico. En el ingreso a la ciudad, frente al autódromo municipal. Fiambres y quesos Paladini. Paladar Paladini, embutidos, vinos finos, bebidas. Y todo para acompañar una buena picada en familia. O para tu negocio, Paladar Paladini. Desde el gusto, Paladar Paladini. Una marca que se disfruta con cada variedad. La mejor atención, servicio y calidad. Estacionamiento propio. Paladar Paladini. En Avenida Belgrano, 4300, Alto de Castro. Frente al Autódromo Municipal de Villa Dolores. Municipalidad de San Javier y Jacanto. Cumpliendo con la obra más esperada. El agua para todos. Con el apoyo del gobierno de la provincia de Córdoba. Una gestión de compromiso social. De administración correcta. Deportes, cultura, acción social. Salud, los ejes de un pueblo que crece. Municipalidad de San Javier y Jacanto. Gestión, Roberto Altavirano. Desde el gobierno de la ciudad, se dejaron presentadas las nuevas maquinarias adquiridas a través del crédito Leasing Nación. Se trata de una retroexcavadora marca CASE, modelo 580N. Un camión marca Mercedes-Benz, modelo Axelo 815. Un camión marca Mercedes-Benz, modelo Atego 1720-36, con recolector compactador de residuos, marcas Corsa, modelo CS6. Una moto niveladora marca Pawnee, modelo MA200. Un tractor marca Pawnee, pata de cabra y topadora, modelo 540C, tipo articulado. Un tractor marca Hanomag TR65. Las mismas serán destinadas a los diferentes frentes de obras y servicios públicos en beneficio de todos los vecinos de la ciudad. Municipalidad de Villa Dolores. Gestión con gloria. Porque nos seguís eligiendo. Cable digital premia tu fidelidad. Pagando el abono del mes en curso, participa del sorteo de más de 25.000 pesos en premios. Primer premio, un LED 40 pulgadas. Segundo premio, un LED 32 pulgadas. Tercer premio, un LED 24 pulgadas. Cuarto premio, una tablet de 10 pulgadas. Quinto y sexto premio, tres meses de servicio sin cargo. Séptimo y octavo premio, dos meses de servicio sin cargo. Noveno y décimo premio, un mes de servicio sin cargo. El sorteo se realiza a los últimos días del año. Vos nos elegís. Cable digital te premia. Municipalidad de Los Cerrillos. Acción social, obra pública, cordón cuneta, viviendas sociales. Mucho más crecimiento en pueblo que avanza. Municipalidad de Los Cerrillos, hacia lo más alto. Gestión José Vargas. En Grido, aprovecha un increíble 3x2 en Pizzas Frisio. Además, llévate una pizza frisio más un kilo de helado a solo 150 pesos. Grido, disfrutemos. Juntos. Municipalidad de Villa Sarmiento. Seguimos trabajando en acción social. Ya llegaron los aportes desde la Nación para nuestros vecinos. Adquirimos una nubapala cargadora cero kilómetro para todos los trabajos de nuestro pueblo. Un pueblo que crece. Un pueblo que sigue al lado del vecino. Municipalidad de Villa Sarmiento. Gestión Jorge Contreras. Santería, el vudú haitiano. Todo en artículos esotéricos. Traídos desde Haití. Velas, velones, esencias, hierbas naturales y mucho más. Santería, el vudú haitiano. En calle Remedios de Escalada 12, frente a la Novedad Express. Celular, 3544-6251-74. El WhatsApp, 3544-54622. Santería, el vudú haitiano. En la Novedad Express, encontrá todo para tu hogar y para el cuidado personal. Llévate todo en 30 cuotas sin entrega, solo con tu DNI. La Novedad Express, con su trayectoria, te acompaña en cada etapa de tu vida. La Novedad Express, recibimos todas las tarjetas y mutuales. La Novedad Express, en su esquina tradicional de Hipólito Yrigoyen y Remedio de Escalada. De cumbia, y suena más o menos así. Porque vos, se nota que no me querés, y yo me dediqué al alcohol. ¡Cumbia! 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 Dámelo ya, que me muero si no me lo das Dame un beso, dámelo ya, que me muero si no me lo das Me enamorada estoy, es lo que me pasa, es cuando te miro y yo te hace callar Eres una chica en mi corazón, y si tú te ofendes, te he elegido que soy Tu carita tierna, que me conquistó, y tu cuerpo famoso en él, también me enamoró mi corazón Dame un beso, dámelo ya, que me muero si no me lo das Dame un beso, dámelo ya, que me muero si no me lo das Me enamorada estoy, es lo que me pasa, es cuando te miro y yo te hace callar Eres una chica en mi corazón, y si tú te ofendes, te he elegido perdón Tu carita tierna, que me conquistó, y tu cuerpo famoso en él, también me enamoró Y por eso, dame un beso, dámelo ya, que me muero si no me lo das Dame un beso, dámelo ya, que me muero si no me lo das Dame un beso, dámelo ya, que me muero si no me lo das Dame un beso, dámelo ya, que me muero si no me lo das Fuertes aplausos para la banda del ritmo, señores Disculpe señor, disculpe, disculpe, me pasé de golpe ahí, disculpe Fuertes aplausos para Banta del ritmo, una breve pausa los muchachos Ya vienen a cerrar el programa televisivo, el corte de la papa Le vamos a pedir a las participantes, por favor, por este sector Vamos a, señora productora, venga por acá, vamos a grabar Grabar no, vamos a salir en vivo, en vivo por nuestro Face Vamos a poner así, así Y ya estamos, así, muy bien Bueno, le falta el 6, ahí viene el 6, muy bien Ahí estamos saludando a la gente que nos sigue por la red social Facebook Estamos en vivo, estamos en el Triángulo, en estación de servicio El Triángulo de las Tapias, el corte de la papa, señores Programa de entretenimientos, el número uno que está llegando A todos los pueblos del Valle de Tras la Sierra Aquí estamos con Laura, estamos con Aril Castillo, estamos con Alejandro Carrojal Con nuestra producción de Multimedios Juntos Para que todos ustedes nos puedan ver en sus hogares, también en este momento por la red social Y obviamente vamos a llegar a todos los pueblos en este mes de noviembre que nos queda Y en el mes de diciembre Voy a buscar, señor director, con un poquito de música Al participante número 6, Música Ariel, vamos Héctor Bandura, también de Misiones, maestro, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, sí, también de Misiones ¿Cómo andamos con el corte o con la cocina en este caso? Con el corte no sé, con la cocina más o menos ¿Cuál es el fuerte? ¿El asado, por ejemplo, es bueno para el asado? Sí, para el asado sí Por ejemplo, a ver, sos de la costilla, el matambre, el vacío, ¿cuál es el corte que más te gusta? La colita cuadril Colita de cuadril, vos sabés que te voy a contar un minuto de lector Cuando yo era carnicero y me quedaba sin asado, le vendía la colita de cuadril a la gente Y la verdad que es un corte, allá me dice Corderito, que es un gran corte, muy sabroso, muy tierno Sí, señor, bueno, el que no haya probado colita de cuadril en la parrilla, ya sabe Se pide una colita de cuadril Maestro, elija nomás la papa que va a cortar Ahí tiene varios, no importa, déjela, déjela, ya la levantamos Exactamente, el amigo Héctor Bandurra O Bandura, Bandura, Bandura Mirá que no hable mal de mi apellido porque somos la misma descendencia de tu secretaria Claro, exactamente ¿De dónde son? Ucranianos, ucranianos Mamita querida Bueno No, no, mamita querida, mirá de dónde vienen, digo Mirá de qué le jura A ver, ¿cómo estamos ahí? ¿Estamos bien ahí? A ver, carnicero A ver, dejame que te ayude Vas queriendo, vas queriendo Le dimos nomás Vamos amigo Héctor de Misiones Señor director, estoy con esta acá No se me pierda la foto, por favor, está con todo Alejandro, no sé cómo hace 138 138 La primera mitad 138 El amigo Héctor Vamos a dejarla en cero Por ahí, por la corriente, por el viento Se mueve un poquito Y la segunda Y la segunda 132 Fuerte ese aplauso Estuvo cerquita, eh Estuvo cerquita Bueno De todos modos, le digo que si no acierta nadie Vamos a hacer los cuatro sorteos de 500 pesos Así que no se vayan ¿Cómo le va, señora? Estoy con la participante número 7 Sara Antonia Pereira ¿Cómo le va, Sara? ¿De dónde es, Sarita? De las Tapias Ah, un fuerte aplauso para la gente de las Tapias, che Jugando de local hoy Bueno, Sarita Usted me imagino que bien en la cocina Sí ¿Eh? Sí Por ejemplo, el pastel de papa ¿Viene eso fuerte, no? No ¿Qué cosa? A ver, cuénteme A mí me gusta el puchero, el guiso Oh, la milaniza La milaniza Puchero, por ejemplo Usted es de la De la choquisuela, el osubuco, la falda El osubuco El osubuco Sí La batata, el zapallo, zanahoria ¿Le pone acelga? A usted me gusta la acelga a mí Bueno, mañana me va a invitar a comer puchero Ningún problema El lunes de puchero El lunes de puchero Bueno, querida Sarita Pereira Elija tranquila, eh Mire todas las papas que tiene ahí De nuestro amigo Mario y Cecilia Andreu Productores paperos No se me apure Mira, tranquila Mire que Yo le voy a dar una ayudita Esta parte más ancha que esta otra ¿Vio? Así que usted fíjese Si quiere elegir otra puede elegir, eh No se apure No se apure Total, mañana es feriado Mañana es feriado Me salió medio, no sé, tucumano Medio huevón Medio mendocino Medio mendocino Medio mendocino A ver, Sarita Sarita Antonia A ver, Sarita A ver, Sarita Ay, Sarita Bien ¿Cómo andamos con la carbonada? Por ejemplo, me gustan las empanadas ¿Cómo andamos con la carbonada? Bien ¿Dulce o salada? Me gustan los dulces Un buen comerciante sabía decir Ni muy dulce ni muy salada Un buen comerciante A ver, a ver, Laurita Sarita La primera mitad Directora acá, mirá 138 gramos para Sarita A ver, Sarita Si te lleva los 2.000 pesos Y la segunda mitad Ay, 124 Fuertes aplausos para Sarita Señores, vamos Está jugando de local, eh Está jugando de local Sarita Voy con la participante Número 8 Inés Acevedo Inés, ¿cómo estás? ¿De dónde sos? De la Estapia Muy bien, fuerte Otro aplauso ahí La gente de local Se ha venido también A representar Al Festival Provincial del Ladrillo Que va a ser ayer en febrero Me dicen los chicos, ¿no? Bueno, después vamos a estar Con esos detalles Bueno, elijanos más Ah, una preguntita ¿La cocina bien o más o menos? Me llevo bien Pero no me acerco Por las dudas Que llevarme mal O sea, pará, pará Ando bien Pero no me acerco A ver, ¿cómo sería eso? Al medio día ¿Quién cocina, por ejemplo? Mi mamá La que estaba antes Ah, claro Espiola La mamá, ¿viste? Pero, ¿con qué te defendés? No, sí, no Cosas elaboradas Pero sí Me gusta hacer mucho Estofado Guiso Todo eso ¿Uno bife de la criolla Que la gente participe? Tranquila, ¿eh? No se me apure Que hay tiempo Vamos a dejar en cero A ver, ahí está Ay, Dios Dios, Dios Inés 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 A ver, Inés Me parece Me parece que te fuiste Pero vamos a ver A ver Los dos mil pesos Los entregamos No es que me los llevo a mi casa O me voy a cenar con los chicos No Los entregamos A ver Dejamos en cero Ahí está Primera mitad, Laura 120 para Inés Y la segunda mitad Ay, 144 Fuerte ese aplauso Para Inés Participante número 8 Se viene la 9 María Sánchez María, ¿cómo estás? ¿De dónde sos? Barro Hipódromo Barro Hipódromo De Villa Dolores ¿Y gente de Villa Dolores? Ahí que aplaudamos acá A la participante Número 9 Allá está la gente De Villa Dolores Muy bien Bueno, ¿cómo andamos Para la cocina? Ni bien ni mal ¿Qué sería ni bien ni mal? A ver ¿Con qué te defendés? Con sopa Guiso Pizza Mirá vos que te gusta La sopa, Arielito ¿Eh? Vos sabés que el loco este Con 40 grados De temperatura Sopa Todos los días Y bueno Es su dieta Bueno Elija Elija tranquila Por favor María Sánchez De Barrio Hipódromo De la ciudad De Villa Dolores ¿Estamos en vivo? ¿Estamos bien ahí Con los seguidores del Face? Bueno El próximo domingo Villa Sarmiento Atención Villa Sarmiento Allí vamos a estar Qué linda papa que elegiste No te me apures Mirá qué linda papa que elegiste Muy bien María María Qué bien te veo María A ver Déjame La balanza Siento Uy pará que se pone loco Por el viento La balanza Pará A ver A ver 102 gramos Vamos con la segunda mitad María La dejamos en cero Ahí está 118 A ver Pará 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 104 Qué cerquita que estuvo Fuerte ese aplauso Para la participante Número 9 María Sánchez Qué cerquita que estuvo Laura Es la más cerquita de todas ¿No? Mirá vos Bueno Viste que yo te dije Le tenía fe Me voy con la participante Número 10 Y se vean preparando Los otros Por favor Vengan los otros Rapidito Así le aceleramos El trámite La participante Número 10 Macarena Acevedo Hasta que vengan los otros Arelito Preparame un poquito Del Ángel Gabriel Ya que estamos en vivo Acá para el Face Le vamos a regalar Un poquito de música De nuestro querido Ángel Gabriel Que lamentablemente Nos dejó Bueno Macarena ¿Cómo estás? Bien ¿De dónde sos? De las tapias De las tapias Hay muchos barrios Aquí en las tapias ¿De qué barrios sos vos? De la parte de Chuchiras Ah, de Chuchiras Qué bonitos ojos Bueno Elija nomás Le podemos cantar La malagueña Muchachos Ahí ustedes ¿Prepararon la malagueña Para la participante Número 10? ¿Te da el falsete, Colo? ¿Te da el falsete? Te ayudo, no hay problema Bueno, Macarena A ver Esa va Elijale que usted quiera Macarena Hay varias ahí A ver Esta está media despareja A ver Hay varias Usted elija La que más quiera Bueno Estamos en vivo Para nuestro Face Estamos grabando Para nuestro cable digital Muchas gracias A todos los amigos anunciantes A Maderil Las Tapias A Estación de Genesel Triángulo Al hermano haitiano Espiritista natural Muchas gracias A Mario y Cecilia Andreu A Carlos Pesejo Cataldo A la Municipalidad De San Pedro De Villa Dolores De Villa Sarmiento De San Javier De San Javier de Sacanto De Los Cerrillos Que se viene El Festival Provincial De La Papa Querido El próximo primero Y dos O dos y tres Chequéamelo Dos y tres de diciembre Noche de Folclore Y la Primera Y Damián Córdoba En la noche del domingo Alelito ¿Cómo te fue Macarena? A ver A ver Macarena A ver Macarena A ver Macarena Bien Macarena Me parece que está Un poquito menos Me parece Así a ojo ¿Viste? A ver Macarena Venga Laurita La primera mitad De Macarena Pará que está muy fuerte El viento Y cuando hay viento Se pone loca la balanza A ver Macarena 106 La primera mitad De Macarena Y preparame Air Ángel Después 106 Vamos Macarena Ay 116 Macarena Fuerte ese aplauso Para Macarena Muchas gracias La gente de Las Tapias Por favor Los que siguen Vamos música Respirar tu cuerpo Despacito Deja que te diga Cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Ahí estamos haciendo El homenaje Hoy en Las Tapias En el Corte de la Papa Para este amigo Este músico Este cantante Que nos dejó Ayer lamentablemente Pero que lo vamos a recordar Como a él le gustaba Con su música Y con estas canciones Para vos Ángel Gabriel Ahí está Parte de su repertorio Parte de su repertorio Bueno señores Muchas gracias A la gente Que nos está sirviendo Por el país Que lindas canciones Ariel Que lindas canciones Bueno director Todo bien director Que es imposible Convivir Que bonito eso Ariel Dejalo un poquito Un poquito más Creo que adivino La respuesta Si eres fiel Como en el amor Se quedará muy solo Esa mujer Como se lo merece Es amor Bueno Lirito Gracias Dejámese Dejámese Que bonito Que bonito Ángel querido Muchas gracias Muchas gracias Por todo lo que nos ha dejado Bueno Estoy con la participante Número 11 Nair Lupia Nair ¿Cómo estás? Bien ¿De Vizos Dolores? No de las Tapias Fuerte Se aplausa una más De las Tapias Señores Han venido a jugar De local Muy bien Nair ¿Cómo te va en la cocina Nair? Mal Ni ahí Ni ahí Cero a la izquierda Bueno es sincera Me gusta la gente Que es sincera Bueno Nair Elegí tu papá Elegí tranquila Mirá que todavía Nadie acertó Que si uno acierta De todo se lleva Los dos mil Pesos en efectivo Señores Gracias a nuestro amigo Haitiano Amigo Haitiano Que realmente El hermano Haitiano Ha venido a jugársela Los dos meses Con los dos mil pesos Todas las semanas Para que nosotros Podamos hacer este programa Para cable digital Tras las sierras Muchas gracias A nuestro amigo Chapa A nuestro gerente general Que ya está recuperándose Muchas gracias también Por la confianza En nuestro multimedia Juntos para que podamos Establecer los sueños En esta pantalla De Canal 12 Cable digital Bueno Nair Dale tranquila Marcalo tranquila Fijate No te apures No te apures Que hay tiempo Dice una canción Que linda noche Y acá lo seguimos Laburando Director Tenemos que desarmar Y nos vamos a laburar Al frente Tenemos la peña de origen Los que quieran llegarse En la peña de origen Ahí vamos a estar Conduciendo la noche De esa peña Bueno A ver A ver como te fue Nair A ver Nair Y mal Y vos sabés Que tan mal no está Porque esto me parece Que es más ancho Que allá Me parece ¿Qué haces Dile vos? Vamos a pesar Nos vamos a sacar La duda La primera mitad De Nair 114 A ver Pará 114 114 Nair Quedó en cero Y la segunda mitad Ay 128 Fuerte ese aplauso Para Nair Puede ser Muchas gracias Nair Volvemos a dejar En cero Y se viene La participante Número 12 Norma Maldonado Normita ¿Cómo estás? ¿De dónde sos? De Mendoza ¿De Mendoza? ¿Estás paseando? Sí ¿A dónde viniste a pasear? Vine acá ahora A las Rosas ¿Tenés amigos? ¿Parientes? Sí ¿Cómo te va en la cocina? Más o menos Recién dije yo Medio huevón Ustedes en los Mendocinos Dicen así, ¿no? ¿Qué hace huevón? Dicen así ustedes Así Normita ¿Y cómo te va en la cocina? ¿Bien? Mazo ¿Con qué te defendés así? ¿Sos casada? ¿Tenés marido? Sí Cuando llega tu marido Y te dice Normita ¿Qué me hiciste de comer de rico? ¿Y vos qué le decís? ¿Con qué lo recibís? Sí Con un montón de cosas Por ejemplo en Mendoza ¿Qué comen ustedes? Es igual que en todo el país El guiso, los tallarines El bife y la criosa ¿Qué comen? Sí Sí Tallarines Asado Al horno con papas Sí ¿Pastel de papas? ¿Sos de hacer pastel? Sí, muy rico ¿Sabés lo que me gusta? Mil pastel Bueno, algún día te voy a ir a visitar a Mendoza ¿Querés? A lo mejor llevamos el programa Director, lo llevamos a Mendoza ¿Por qué no? Sí, bueno Usted sabe que yo también trabajo Y tengo que comer Normita Elija tranquila, por favor Elija su papa Un saludo para la gente del Face Que nos acompañan Muchas gracias Estamos el miércoles Saliendo por la pantalla De Canal 2, Cable Digital Director, muchas gracias A ver, Normita Tranquila, ¿eh? Marque tranquila Cuídeme ese dedito nomás Y le dio nomás A ver A ver, Normita Yo te voy a decir Mirá No está tan mal Porque esto es más ancho Que allá Pero Dejame ver un poquito Ahí el peso Yo te voy a decir Vos sabés que Según yo Este es más pesado ¿Querés que vamos con este primero? A ver 124, Laura A ver si mi mano anda mal O bien 124 Yo dije que este es un poquito menos A ver Y sí Anda bien mi balance 110 Un aplauso para Norma de Mendoza Señores Está participando hoy En el segundo programa Del año del corte de la papa Voy con la participante Número 13 Camila Domínguez Camila, ¿cómo estás? Hola, bien ¿De dónde estás? De San José De San José, señores El festival provincial de la sandía Estuvo San Carlos En la noche de viernes ¿Fuiste al baile? No No Bien Y se viene también el festival Tenemos allá el de la menta Y la sandía, Arielito Bien Bueno Vos, jovencita Casada, soltera De novia Ah, de novia ¿Y sos de hacer de comer o no? Todavía no Por ahí ¿Y en qué te defende eso? Por ejemplo El novio lo querés Recibir ¿Va el novio a la casa? ¿Sí? ¿Y con quién lo recibes el novio? Y con milanesas Milanesas Sí, ¿a quién le gusta la milanesa? Es lo más fácil Sí Bueno Elegí tranquila, por favor La gente de San José Camilita Domínguez También se produce la papa Tiene razón, director Muchas gracias Me está acusando en la cucaracha Por supuesto La gente que produce la papa En San José En San Vicente En Los Cerrillos A ver Van quedando las últimas ¿Viste? Porque ¿Tenemos más papas, director? ¿Sí, no? Muy bien, director Gracias a Mario Y Cecilia Andreu Señores productores Paperos ¿Te gusta esa vos? Si vas a elegir esa Yo la cortaría así Yo Porque viste Como está más flaca De este lado que allá Vos fijate Vos cortala como quieras Bien a la mitad, ¿eh? Cuidado en los dedos Nada más, Camilita ¿Cómo? Vos podés Como quieras Lo que sí tiene que dar El peso exacto Para que te lleve Los dos mil pesos En efectivo, director A ver Ay Te me fuiste Te me fuiste Según yo, ¿eh? A ver, Camila Tu primera mitad La más pesada Para mí Ciento Veintiséis, Laura Ciento veintiséis A ver, Camila La otra mitad No se mueva nadie Que si no Acierta a nadie Hacemos cuatro sorteos De quinientos pesos Noventa y dos Fuerte ese aplauso Para Camila Domínguez De San José Señores Música Lirito Vamos Bueno Vamos con el participante Número catorce Son diecinueve Después vamos preparando La última parte Chicos, ¿eh? Cuando vengamos Con el dieciocho Diecinueve Bueno, participante Número catorce Diego Cortés Dieguito querido ¿Cómo estás? Todo bien Todo bien San José también Muy bien La gente ha venido De San José Con todo, ¿eh? Viniste paseando Te encontraste ¿Cómo fue que llegaste Hoy justo acá? Y anduvimos paseando Un poco Y nos encontramos Con esto Bien Bueno Bueno, Dieguito querido ¿Has laburado De la papa alguna vez? Sí, por supuesto Somos de la zona Papera Estamos trabajando En eso No queda otro Está muy bien Dieguito Bueno, usted que conoce El sistema Elija usted que debe Más o menos Saber ahí Cuál es La que se puede cortar A la mitad Esa es pesadita Diego, ¿eh? Bueno Es más gordita De aquel lado Yo te voy a dar una mano Y lo que yo puedo Te doy una mano Yo quiero que los dos mil pesos Se vayan Y se van a ir Obviamente No me vas a cortar ahí Te mato Si me cortas ahí Bueno, Dieguito A ver Corte tranquilo Donde usted quiera Tiene que pesar Partes iguales ¿Eh? Este es más ¿Qué me está haciendo, Dieguito? ¿Qué me está haciendo? Está estudiando Está bien Está analizando Yo soy metido, Laura ¿Qué querés hacer? Sí, sí Por supuesto A ver, Dieguito ¿Cómo te va ahí? La gente de San José La gente de la producción De la papa A ver ¿Qué dice mi mano? A ver ¿Qué dice mi mano? No está tan mal, Diego ¿Eh? ¿Vos sabés que según yo Es un poquito más pesada esta? ¿Vamos con esta? Está acá en el del re ¿Eh? A ver Primera mitad Ciento ochenta Y seis, Laura Ciento ochenta y seis Y según yo Es que es un poquito menos Según yo Me puede equivocar, ¿eh? Pará 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 Ciento ochenta y seis Fuerte ese aplauso Para el... No Hasta acá Hasta acá el único, ¿eh? Hasta acá el único Hasta acá el único, Diego Quedate por ahí Escuchá Es así De todo lo que faltan De todo lo que faltan Si nadie acierta Te lleva a los dos mil Si hay uno más Se reparten partes iguales ¿Estamos, Diego? Fuerte ese aplauso Para Diego, señores Acaba de acertar Con ciento ochenta y seis Dice honor a la papa, señores A su laburo, viejo Fuerte ese aplauso, señores Vamos Hernán Figueroa Ay, Hernán ¿Cómo venimos? ¿Cómo estás, Hernán? ¿De dónde soy, viejo? De Mendoza, Turullán Ah, de Mendoza ¿Cómo es el lugar? Turullán Turullán Bien ¿Cómo andamos en Mendoza? ¿Bien? ¿Cómo anda la cosa? Todo bien, todo bien Bueno Paseando también ¿Es tu señora? A tu novia Bien Entonces dijimos Hernán Figueroa Elija nomás Elija nomás, amigo Elija nomás A ver, Hernán ¿Cómo andamos, Hernán? La gente de Mendoza Mirá vos, qué lindos los mendocinos Ellos hablan así Yo sabía tener unos amigos de Mendoza Que eran los de yema dorada ¿Los conocés? Los fideos de yema dorada Te hablaban todos así ¿Cuánto vas a bajar el hilito? Te decían Bueno, a ver cómo está esa, amigo A ver Bien, eh Bien Pero es más flaquita de allá, ¿ves? De acá Vos fijate que vas a tener Un pequeño contrapeso Yo te doy una ayudita No te me vayas tanto Fijate Manejalo vos A este gusto La gente de Mendoza Que también se quiere llevar El dinero en efectivo esta noche Por ahora, hasta el momento El amigo de San José Es el único que acertó El peso exacto de la papa El amigo es zurdo El mendocino A ver A ver, querido Hernán A ver, Hernancito A ver, a ver Déjame ver Cómo anda mi mano A ver esa A ver ahí Déjame probar de vuelta La balanza de mi mano Y yo soy hijo de carnicero Imaginate Algo de heredé Vos sabés que hay un Según yo hay una mínima Diferencia Pero me puedo equivocar Vamos Laura Con la primera mitad El amigo de Mendoza El amigo Hernán Figueroa 106 La primera mitad A ver ahí A ver ahí Y la segunda mitad Y la segunda mitad 94, 96 Bueno Fuerte ese aplauso Por el amigo de Mendoza Che Muchas gracias Qué lindo Lilito Metele un poquito De música Dale Bueno Atención El participante El participante Me está quedando El 18 Y el 19 El 17 18 Y 18 Están Bueno Vengan por favor Los participantes Que quedan Porque cerramos Vamos con los chicos Del ritmo Cerramos el programa Con ellos Voy con la participante Número 16 Rita González Rita ¿Cómo estás? Bien Todo bien ¿De dónde sos Rita? De San Vicente San Vicente Fuerte ese aplauso Para los amigos De San Vicente Que ya El amigo Castro María Romero Están preparando La pileta Ese complejo Vicentino Don Zamora Que la verdad Que es un espectáculo Los invito a disfrutar A usted Alejandro Que le gusta Ahí la parte Yo sé que le gusta a usted Ahí la barra El quincho Lo vi tomando Daiquil El verano pasado Muy bien Alejandro Usted que lo puede hacer Hágalo señor Bueno Me voy con la gente De San Vicente Elija nomás Rita González ¿Cómo andás para la cocina Rita? Para atrás Para atrás Me gusta que sea sincera Rita Mirá si ¿Estás de novio Rita? ¿Estás casada? Soltera Está bien Que no molesten entonces Delibene amigo ¿Quiere comer? Llame O cocine Díganle al novio que cocine Bueno Rita Me vas a hacer quedar bien A la gente de San Vicente A la gente que nos está siguiendo ahí A Natalia Oviedo Fiel seguidora de nuestro Face Al amigo Castro También jefe comunal Muchas gracias Al amigo Sí A la gente de la Rosa De las Tapias A todos Muchas gracias Sí señor Bueno A ver A ver ¿Cómo nos va Rita? Ajá Ajá Me gusta por ahí A ver A ver Fuimos nomás Me voy con la primera mitad De Rita señores Rita González La gente de San Vicente Hoy presente Ciento Y no se queda quieta Ciento ocho Muy bien Ciento ocho La primera mitad Ay Que cerquita Pará Pará que está loca Voy a empezar de vuelta Porque está loca Pará Porque se va Mirá El viento me la pone loca La balanza A ver Ay no Noventa y ocho No más Fuerte ese aplauso Para Rita González Muchas gracias A la gente de San José Director Muchas gracias Amigo Participante número 17 Marcos Kun Que sos del Kun Agüero Que digas ¿Cómo andás Marquito? ¿Bien? Todo bien ¿Ustedes? Acá andamos Todo tranquilo Por suerte De acá de Dolores Nada más La Pintada De la Roca Pintada ¿Viste cuando vienen Los porteños? Te dicen ¿A dónde vas? A la Roca Pintada Te dicen Bueno Hay algún porteño Por acá Sí ¿No? Bien Es con onda Es con onda Después Hay un dicho Que dice Que también Le han inventado A ustedes Le dicen Mirá papá El perrito Con cuernitos Y él es el cabrito Nada que ver Pero son todos Inventos nuestros De los cordobeses No le hagan caso Bueno amigo Marcos Kun Mirá que nunca había Escuchado ese apellido ¿De dónde sos vos? Soy de Misiones De Misiones también De Misiones Claro No lo tenía Ese arerito Usted a Kun A ver Kun ¿Vos creés que es ahí? Pará No te apurés A ver Yo te voy a dar una mano Pará A ver Tirate un chiquito más allá Ahí Un chiquito Ahí puede ser A ver A ver Kun A ver Kun A ver Kun Dejame probar Mi balanza Manual A ver A ver esta otra Vos sabés que no estás tan lejos Kun Dejame ver de vuelta A ver Kun A ver A ver Vos sabés que te fuiste un chiquito Kun Según yo te fuiste un chiquito Según yo Puedo estar equivocado Lo bueno es la vida Que uno se puede equivocar Eso es lo bueno A ver Balanza Quedate quieta Por favor Ahí está La primera mitad De amigo Kun De Misiones 144 La segunda mitad Este viento Mirá Mirá La era más allá Porque ¿Sabés cuál es el problema? Que le da el viento Vamos a correr ahí Que no toque No, no toca Bueno Ahí La segunda mitad De Kun 144 Señores Fuertes Y aplauso Para el amigo Kun De Misiones Bien amigo Te ayudé un poquito Viste Después me invitás A tomar una cerveza Por lo menos Bueno Quedate por ahí Que por ahora Son dos los ganadores Por ahora Son dos los ganadores Señores Muy bien Bueno Está quedando Mariana Roballo Y Karen Oviedo Son las últimas dos Marianita querida Mirá la suerte Del Kun Yo también te voy a ayudar Ah sí Cocina mucho Sí Así es ¿Vos sos la señora ¿Vos? Mirá vos Bueno Ya está Es uno de los ganadores Marianita ¿Cómo andás para la cocina vos? ¿Te defendés? Bien Bueno Marianita A ver Elija tranquila Por ahora Dos los ganadores Por ahora se van Con mil pesos Cada uno a su casa Señores Ya viene la banda Al ritmo Para cerrar El especial De este domingo Señores Sí señor Muchas gracias A los amigos De Maderera Las Tapias A los amigos Que hoy Nos han recibido En esta hermosa casa En este hermoso parque Muchas gracias A Carolina Que nos está viendo Por Face Estación de Genes El Triángulo Que sortea una moto También a fin de año Señores Venga a cargar El mejor precio De la zona Aquí en estación De Genes El Triángulo El hermano Haitiano Espiritista Que pone La platita En efectivo Los dos mil pesos A Mario Cecilia Andreu Productores Paperos A ver Cómo estamos acá A Carlos Cataldo Y a todas Las municipalidades Que nos están acompañando A ver Mariana Para A ver A ver A ver A ver Por muy poquito Según yo Me voy con la primera mitad De Mariana 134 134 Quedate en cero No me hagas laburar tanto Por favor Y 150 Fuertes aplausos Para Mariana Señores Fuertes aplausos Y la última participante Karen Oído Dicen que los últimos Serán los primeros Karen ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Bien ¿De dónde sos Karen? De San Javier De San Javier Un aplauso Para la gente De San Javier Que vamos a estar Muy pronto Director Muchas gracias Al Intendente Roberto Altamirano Que también Nos recibirá En su pueblo Elija nomás Karen Oído De la localidad De San Javier Que también Nos van a recibir Se me va preparando La banda Así vamos cerrando Muchachos Saltando Y cabeceando Rapidito Que de acá Nos tenemos que ir A laburar Amigo Usted se va a descansar Como corresponde A ver A ver No te me apures Yo de acá Te voy a dar una guía A ver A ver Mirá que le di suerte Al amigo Kun Recién ahí A ver A ver A ver No te apures A ver Dejame ver No Ahí donde estabas Creo que estabas ¿Viste dónde está Marcada ahí? Un poquito Ahí Ahí A ver Pará Dejá No te apures Pará No sé No sé Un poquito más allá ¿No te parece? Chiquito Un chiquito Menos 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 No te vuelvas Un poquito Un poquito más acá Ahí No te vuelvas más Dale ahí Dale ahí Que podés ser la ganadora también A ver A ver cómo está mi mano A ver cómo está mi peso hoy Ay A ver A ver A ver A ver Vos sabés que nos fuimos según yo Porque está despareja ¿Viste? Bueno La última participante Señor director La primera mitad Pesa 110 gramos Chan 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 Y la segunda mitad Chan 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 Haceme Haceme el moriquete Allá Me trajiste la pandereta Y no me la dejaste usar Bien Bien Chan 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 Y la última Participante de la noche Se nos pasó 136 Fuerte ese aplauso para Karen Fuerte ese aplauso para ustedes Que vengan los ganadores señores Que vengan los dos ganadores ¡Yay! Que vengan los ganadores Gracias Suben,rumba, edita Quiero permanecer intention Le enseñe a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Favoritos Welsh Déjame sobrepasar tus ondas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo. Qué bueno, señores. Igual que el domingo pasado, de 21 participantes, fueron dos los que acertaron. Se repite la historia en las tapias de 19 que participaron hoy, y dos acertaron, el amigo de Misiones y el amigo de San José. Increíble, un poquito más acá, muchachos. Así lo tomamos ahí con la cámara. Acá Laura, a ver, le vamos a entregar primero al amigo de San José, el amigo Diego Cortés. Laura les entrega ahí los mil pesos en efectivo, la foto, por favor, ahí nos vamos a sacar la foto. Ahí está. Perfecto, dile. Muy bien. Bien, mil pesos del hermano haitiano, muchas gracias por participar. Y el amigo se lleva los otros mil pesos, le vamos a sacar la foto, el amigo de Misiones, acá todos juntos. Y le vamos a pedir una foto, directora, ahí con todos los que participaron, puede ser, por favor, acá. Todos los que participaron, sacamos la foto, la vamos a subir al Face, a nuestra página de Multimedios Juntos. Por favor, a todos los que participaron, acá, por favor. A todos los que participaron. Acá, por favor, de frente, acá, acá, paraditos ahí. Vamos a tomar una imagen. Fuerte ese aplauso para todos los que participaron, vamos. Acá, la banda, muchas gracias, los amigos del ritmo. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo es verlos jugar, participar. Bien, amigos, ¿eh? Bien, la gente de Misiones, che. Como en la cancha de fútbol, ustedes que son más grandotes. Un poquito ahí, ¿viste? Cuando te sacás la foto, la foto cuando vas a la cancha. Vengan acá, muchachos, sacamos una foto todos juntos. Grandote el gringo este, ¿eh? A ver, gringo, estamos, señor director. Me sacó una foto ahí. Me sacó con la grande también, diré. Ah, no, no entra ahí. Es egoísta, me hace venir de egoísta. Sáqueme una de allá arriba con los chicos, ahí con el semejante. ¿Se le acabó la pila? ¿Te das cuenta vos? Bueno, fuertes aplausos, señores, para todos los participantes. Sí, 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 saqueme acá la foto de la banda, por favor. Sáqueme una foto de la banda ahí. Bueno, muchas gracias. No se vayan. Le vamos a pedir que me dejen los numeritos acá, chicos, a todos los que participaron. Me dejan los números, por favor, acá en la mesa. Gracias, ¿eh? Le dejamos los numeritos acá. Muchas gracias. Qué lindo número, amigo, el 14. Sí, señor. director, sí, ya sacamos la foto de la banda. Para que vamos a sacar la foto acá con el amigo Eduardo. Acá puede ser, director, una foto acá con los muchachos. Salen todos ahí. Ahí estamos grabando para el programa del miércoles. Y estamos, ahí está, ahí está la foto, ¿eh? Muy bien, director, muy bien. Bien, bárbaro, seguimos transmitiendo, se nos acabó el internet. Hay poca señal, hay poca señal. Bueno, estamos llegando al final, sí, señor. Muchas gracias a los amigos de Estación de Servicio El Triángulo por recibirnos. Ariel Castillo, San Pacho. Muchas gracias a nuestra secretaria, a Laurita, Alejandro, a los chicos de Ritmo, a ustedes por participar. Hola, hola, hola. El próximo domingo nos espera Villa Sarmiento, señores. Hola, hola. 2.000 pesos en efectivo, señores, nos vamos. Esto ha sido en vivo para el Face y también para nuestro canal 12 Calle Digital. Nada más. Muchas gracias. El corte y la papa se despide con los chicos de Al Ritmo, vamos. No voy a pedirle, no voy a pedirle, no voy a pedirle a mi papá, sí. Que me dé permiso, que me dé permiso, que es de ti, sí. Si él me lo concede, si él me lo concede, yo seré dichoso. Dejaré el oficio, dejaré el oficio y seré dichoso. Comprar una casa llena de alegría y así pasaremos la noche y el día. Comprar una casa llena de alegría y así pasaremos la noche y el día. Yo voy a pedirle, yo voy a pedirle a tu papacito Que me dé permiso, que me dé permiso de darte un besito Si él me lo concede, si él me lo concede, yo seré bichos Dejaré el oficio, dejaré el oficio y seré bichos Contraré una casa llena de alegría y así pasaremos la noche y el día Contraré una casa llena de alegría y así pasaremos la noche y el día ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Va, va, va! ¡Ay, para que lo baile la familia Cedero! Música 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 Así se te hace a ti, que me olvides y me lo pides ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Si en cada pedacito de mí, tú vives Mi corazón no sabe olvidar, pero te oíme Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada, como piedras que quedan clavadas Corazón, corazón, corazón duro De quererte es mi vida y mi pena, sobranido que tú no me quieras Corazón Corazón, corazón duro No entiendes ni darnos, son Que tengas para que me restimes ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que tengas tanta mala en ti Que te decides A darle un golpe bajo a mi amor Y a un sonríe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siempre nada Como espinas que quieran clavadas Corazón, corazón, corazón duro De quererles mi vida y mi pena Sobrevivo que tú no me quieras Corazón Sigue, 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 sigue ¡Vaya! Estoy llamando a casa Llamando a mi mujer A ver si ella está haciendo lo que tiene que hacer Pero estoy escuchando un ruidito en la línea Por eso estoy seguro que está acompañada Está acompañada porque hay un ruido en la línea Está acompañada Porque le tienda la voz está acompañada Porque hay un ruido en la línea Está acompañada Y ahora me voy para allá En cada pieza tengo un teléfono a guardar Para poder atenderlo cuando estoy acostado En cada pieza tengo un teléfono a guardar Para poder atenderlo cuando estoy acostado Pero estoy escuchando un ruidito en la línea Por eso estoy seguro que está acompañada Pero estoy escuchando un ruidito en la línea Por eso estoy seguro que está acompañada Está acompañada porque hay un ruido en la línea Está acompañada porque hay un ruido en la línea Está acompañada porque le tienda la voz Está acompañada porque hay un ruido en la línea Está acompañada que ahora me voy para allá Muchas gracias Hacemos el tenita que los ha pedido ahí El amigo del sonido La gente del sonido Y nos vamos despidiendo Muchísimas gracias 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 Sigo pensando que es una locura Llevarte flores a un cementerio y vuelvo corriendo en busca de tu encuentro me busco en mis sueños Y te veo sonriendo, despierto angustiado y todo ha terminado ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz de los Cuatro! Y siempre que se va regresa a mí ¡Feliz de los Cuatro! No importa el querida, no lutar Y si con otros bandas del rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices de los Cuatro Y agrandamos el cuarto Y con otros bandas del rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices de los Cuatro Y aunque acepto el rato, y lo hacemos otro rato